La pretensión en este nuevo libro ha sido reunir los mejores pensamientos de los 11 primeros libros escritos a partir del año 2002. Allí, el lector que se acerque a ellos encontrará en forma resumida de cada una de las temáticas, aquellos elementos que le pueden servir para poder sobrellevar una crisis personal, para poder sobrellevar un tiempo difícil o simplemente para poder recrear su mente con conceptos que se han ido vertiendo en los distintos libros a medida que ellos fueron saliendo. Desde el lado profundo de la vida hasta vuelve a empezar el último libro publicado encontrarán allí los elementos que necesitan para poder sentirse mejor. La idea de toda mi obra desde el principio ha sido brindar herramientas que le permitan al ser humano primero que nada aceptar su realidad, en segundo lugar introducir los cambios que entienda necesario en su vida para incrementar su calidad de existencia y poder vivir mejor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!